Belán Cazar, Academia de Modelaje Belleza, Moda, Estilo, La Combinación Perfecta Presenta Buenos días Venezuela, bienvenidos a NotiPK Hoy les vamos a hablar de One Direction, de Taylor Swift y de todos los famosos Bueno, yo voy a empezar hablando de las de One Direction One Direction es mi grupo favorito por su música, me encanta su música En lo personal, me encanta Harvey, me encantan sus canciones, todas sus canciones son en inglés La canción que más me gusta es Beautiful Bueno, se dice que Harvey estaba saliendo con Taylor Swift Pero nos hemos enterado de que poca gente sabe que Harvey de One Direction tuvo un hijo con Taylor Swift Seguimos con mi amiga Annie, gracias No, aquí va a ti Esta, ella tiene dos tiendas de, 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 de baño Y de femenino, de dos patios Y la, dos vecinos que a ella la hubieran que hacer Esta, ella dice que, ella nació en, Mara, Mara Y entonces, ella dice que nunca va a traicionar su mente Gracias Ahora vamos a, con mi amiga, ahí, ahí, ahí Yo le voy a hablar de, de Carlos Canela y Gaby Espino Encima que tiene un patado de todos los mujeres, la separación de Gaby Espino Con el actor y cantante de Carlos Canela Dicen por ahí que, que de Carlos Canela existe una tercera persona al lado de él Seguimos con mi amiga Gaby Para cerrar el programa, yo voy a hablar sobre Rihanna Rihanna me gusta sus canciones, me gusta cómo se viste Casi sus canciones son en inglés Bueno, ella no me puede seguir por el Facebook de mi mamá Mara y mi toque Me pueden seguir por mi Facebook, ahí un Facebook, 35.com A mí me pueden seguir, así que no, cargamos A mí me pueden seguir por maritoporillo.com y abelancasar.com Gracias, chao Visítanos